Presentamos el primer concierto musical de los fieles de Coaza Tomando cerveza, tomando licor Tomando cerveza, tomando licor Yo te he conocido, mi ingrata mujer Malagradecida, me pagaste más, me pagaste más Eso sí Para Sebastián Paco y Martina Sárate Como baila, como toma ¿O qué dices en mi mestrada? Dice González y la pequeña libertad Tomando cerveza, tomando licor Tomando cerveza, tomando licor Yo te he conocido, mi ingrata mujer Malagradecida, me pagaste más, me pagaste más Si es así, ¿cómo no voy a llorar? Si es así, ¿cómo no voy a sufrir? Tu papá, no quiere que te hable más Tu mami, al menos quería así Si es así, ¿cómo no voy a llorar? Si es así, ¿cómo no voy a sufrir? Tu papá, no quiere que te hable más Tu mamá al menos quería así Seguimos cantando, seguimos bailando Dentro del Perú Con el primer concierto De los fieles de Coaza El Vicente Baila, baila, baila Dame nomás, dame nomás Un pedacito de tu corazón Y yo te daré, yo te daré El pedacito de mi corazón Dame nomás, dame nomás Un pedacito de tu corazón Y yo te daré, yo te daré El pedacito de mi corazón Pedro Turco Señora Virginia Huanca ¿Cómo toma la cervecita? ¿Cómo toma mi madrecita? Damián Avilca Mamani Baila, 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 baila Mi amor Goza, 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 goza Mi amor Pasitos por aquí Pasitos por allá Todita la noche vas a bailar Pasitos por aquí Pasitos por allá Todita la noche vamos a gozar Baila, 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 baila Baila mi amor Goza, 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 goza Goza, 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 goza Mi amor Pasitos por aquí Pasitos por aquí Todita la noche vamos a bailar Pasitos por aquí Pasitos por allá Todita la noche vas a gozar Así es, sí, 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 Este es mi guay, brazo rodeador Porque si no bailas como será Yo a toda vuelta te rodearé Si, si, si Una vueltacita por aquí Una vueltacita por allá Va, 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 va Mueve la cintura, mueve la cadera Así, 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 así Ahí, ahí, ahí Pero que bonito